¿Quién va a estar aquí, no? No sé si ya nos vemos. Ay, toqué. ¿Qué haces? Yo, aquí, checando algunos datos ya de los Juegos Olímpicos, estamos viendo a los atletas mexicanos, este... Vamos a hablar un poquito de Michael Phelps en un ratito, entonces estoy viendo qué días compite Michael Phelps, el 8 de agosto, el 11, el 10 de agosto. Ahí está, Juan Manuel Rotter, nuestro especialista, precisamente en la natación, en los clavados, tiro con arco, muy conocedor de deportes. ¿Cuánto falta para que empiece el programa? Ya nos están describiendo. 10 minutos, 10 minutitos. Les mando besitos. Bueno, sé que ustedes no me mandan besitos a mí, le mandan amor y besitos a Jimena, pero bueno, yo les mando besitos. Ya prendanle en Fox, ¿no? ¿Qué es eso? Facebook. Facebook Live. ¿Y por qué vuelan cosas ahí? Pero me mandan corazones y likes. ¡Ay, güey, a mí no me mandaron ni uno! Ahí está, Alex. Alex, ¿ya estás listo? No, ¿qué tal? Oye, ¿ah, me voy a esperar? Claro. JP. ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Ready! Ya estamos listos. JP anda muy prendido, muy hyper el güey. Anda muy hyper. ¿Estamos a cuánto tiempo para que empiece? Estamos exactamente a 14 minutos de que empiece Fox en Río la fiesta. La fiesta empieza aquí con nosotros hoy a las 9 de la noche. ¿A cuánto tiempo? A cuatro minutos. A cuatro minutos de que termine mi Facebook. No, de hecho lo termino antes porque ya no tengo más que decir. Nada más que ya prendan, que ya pongan Fox Sports porque ya vamos a arrancar esta de iluminación. Ya me tengo que ir para allá. Ahí está Teresa Urbañanos que molesta mucho, pero... Está regañando. Siempre regaña, pero es buena onda. Aquí está, miren, es que Jimena no se puede poner de cuerpo completo a ella, pero yo sí se las puedo poner, miren. Ahí está. Ella es un regalito, un regalito de Fox en Río para ustedes. Del cielo también, del cielo. O sea, ella se autodice, soy un regalito del cielo para todos ustedes. Es una niña muy linda, muy humilde, una niña muy sencilla. Sí, cierto. Ahí se está viendo en el espejo. Bueno, ahí está. Señoras y señores, no soy yo quien para apagar esto, pero apágalo tú, Jimena, porque ya estamos a punto de irnos. Ahí te lo dejo. Ok, chéquense las redes de Fox, porque pongan, siempre pongan el hashtag Ríos 2016 por Fox. Y manden todo, o sea, ahorita que empiece el programa, tómense selfies y mándenolas. Mándenlos, obviamente, con ese hashtag. Y entonces aquí las van a estar registrando. Y pueden ustedes salir al aire. Y las vamos a pasar todas sus fotos. Sí. Bueno, les mando besos. Y aprendanle. Bye.